bienvenidos bien hallados vamos a comenzar otra edición especial de la tarde mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tick mil el broker que patrocina estas sesiones y vamos a comenzar la edición de la tarde sin más dilación que estaba tardando esto en conectar hay que tener paciencia vámonos que toca hoy análisis de los mercados emergentes y sus divisas va a estar muy interesante voy a proceder a compartir la publicación como hago siempre os animo a que hagáis lo mismo para que vaya entrando la gente perdonar la espera la gente que haya estado esperando disculpas vámonos el facebook a veces está un poquillo lento vámonos porque ya estamos en la sesión de la buena tarde que nos vamos oh yeah estoy compartiendo un segundo por favor jajaja ya estoy muy interesante la verdad el tema de hoy yo ya he compartido la publicación ahora saludo a mi familia trader vamos paso a paso las presentaciones están hechas vamos a leer el aviso legal y de riesgo y ahora saludo como he dicho bien antes de empezar chicos y chicas tenéis que saber y entender que operar hacer trading cfd es de forex de cualquier instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading bien la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vale cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones muy 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 importante esto vale bien 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 vamos que nos vamos voy a poner el gráfico un segundo que ya estamos vámonos perfecto voy a poner la cámara y voy a saludar a la gente y a la familia trader que ya está entrando de all around the world buenos días son buenas tardes dependiendo de dónde os encontréis mauricio orlando joaquín oscar otro joaquín orlando good morning pepe mario juan miquel daniel hola oscar mauricio orlando viva méxico ahí con las banderas hola fernando buenas tardes rafael buenas tardes pepe jesús jergar marta buenos días máster una disculpa los desvuelos de londres me pidieron estar en el café y mercados no pasa nada fernando tranquilo hola marta miguel ángel miguel jiménez perdón mireya harold kiko jason johar sebas gente nueva caesar dice buenas tardes carlos aquí desde bogotá colombia son las 12 es un placer aprender de tus conocimientos que tan generosamente nos compartes bendiciones gracias caesar un abrazo a toda mi familia de colombia hola rubén hola gandía belia idelso etcétera bien pues ya hechas las presentaciones ya estamos todos vamos a comenzar de qué voy a hablar hoy hoy voy a hablar de las economías emergentes de los países emergentes que no son economías principales no son europeas y son economías más secundarias pero sus monedas también son interesantes y a veces dan unos trades también muy buenos muy interesantes la mayoría de ellas las vais a tener en en tick mil para operar otras no pero aún así es interesante echarle un vistazo y hablar de esto porque tiene mucho que ver también con el fx con el forex y me gusta hablar de estas economías emergentes vale bien voy a empezar sin más dilación directamente al grano el 2018 ha sido un año muy malo para estas economías emergentes porque primero el dólar ha estado muy fuerte ha sido un año muy malo ha habido muchos políticos riesgos políticos que siguen siendo una preocupación principal y muchos bancos centrales están los bancos centrales importantes están haciendo cambiando su política poquito a poco a una política más austera de menos liquidez un poco más apretada no la política no entonces bueno vamos a ver qué pasa el dólar ha estado bastante fuerte a lo largo del año y bueno vamos a ver el 2019 va a ser un año muy muy interesante porque porque hay un calendario político muy interesante también para 2019 como en india sudáfrica y polonia vale argentina y ucrania también es importante pero están un poquito fuera las voy a dejar un poco fuera vale se espera que los gobiernos actuales de estas economías emergentes sigan manteniendo su poder pero el año que viene hay elecciones en algunos de estos países y hablaré de esto ahora porque porque cualquier reforma que estos políticos nuevos que puedan entrar que quieran reformar alguna cosa pues puede cambiar el panorama económico de esas divisas y de esas economías bien entonces bueno en india en sudáfrica pues espera que los dos presidentes respectivamente modi en india y ramaposa en sudáfrica están se espera que continúen en el poder esto es como las noticias eso es lo que se espera luego cuando salgan las hagan las votaciones y salgan las se hagan las elecciones si lo esperado el resultado final no es según lo esperado puede haber mucha volatilidad y mucho movimiento vale la verdad es que estos países necesitan unas reformas económicas importantes y puede que los votantes den alguna sorpresa tanto en india como en sudáfrica vale hablaré de cada país ahora poco a poco mientras tanto en polonia por ejemplo pasa lo contrario y es que tienen miedo de que hagan reformas nuevas porque ahora ya acaban de hacer unas reformas hace muy poco que bueno pues se van en pro de la comunidad europea y de la comunidad internacional y no quieren que cambien hay ciertos países que quieren que cambien y otros países que no bien también tenemos economías más pequeñas como argentina y ucrania que también generan sentimientos complicados en el mercado hola wilmer marx john pablo texi pablo 2 jorge samuel william cómo estás buenos días hacía tiempo que no nos veíamos un saludo que aproveche hola samuel césar jorge un abrazo fuerte de vuelta vale yo voy a empezar bueno hay muchos riesgos este año que viene la verdad vale el primero sobre todo y voy a empezar con el yen con el yuan perdón con el yuan japonés japonés estoy yo bueno yuan chino yuan chino qué pasa con el dólar cni que es el yuan pues que tenemos el tema de la batalla comercial o la guerra comercial voy a decir batalla que suena mejor no tan fuerte batalla comercial entre usa y china el tema de los aranceles el tema de todo eso puede hacer que tenga una volatilidad importante el yuan que pasa que bueno china también está el tema del brexit las sanciones de rusia arabia saudí irán corea del norte etcétera que va a poner mucha presión pero voy a empezar por el yuan vale bien esto que tiene que estáis viendo ahora es el dólar esto que estáis viendo ahora es el dólar contra el yuan chino en gráfico semanal cada barra es una semana lo primero que tengo que advertiros es que el yuan chino es un una moneda que está altamente manipulada muy muy manipulada por el banco de china por el banco central de china está muy manipulada entonces qué pasa que ahora estamos rondando el 6 96 que es el máximo que marcó el dólar contra el yuan en diciembre del 2016 y hace poco salió el banco de china diciendo que está preocupada por la volatilidad que aumenta en el dólar contra el yuan que quieren que si van a intervenir en la moneda que se llama intervención monetaria lo van a hacer para mantener la estabilidad y prevenir flujos externos de capital para que la gente no se lleve el dinero de china y lo mantengan ahí bien los mercados están debatiendo mucho sobre todo sobre el nivel el 7 que es un nivel aquí psicológico que estamos al lado al ladito el 7 00 es un nivel psicológico muy importante qué está pasando que con el tema de los anceles claro china de tonta no tiene un pelo no es de todo menos tonta no los chinos son gente muy inteligente y ha subido mucho mucho porque porque con todo el tema de la batalla comercial pues china dice vale que nos vais a poner aranceles sin problema bajo el valor del yuan y entonces al final se equilibra de acuerdo se van a reunir a finales de noviembre trump y jansi que es el presidente de china pero puede tomar meses que lleguen a un acuerdo vamos a ver qué pasa porque no está claro si llegarán a un acuerdo de eeuu y china ya sabéis que eeuu el estilo de negociación de trump es poner muchas barreras muchas trabas y luego ir bajando empezar con una negociación fuerte desde un punto de vista de poder de control y luego ir reduciendo las negociaciones vale qué pasa que las compañías el problema que tiene china es que cuando el dólar de yuan se mueve mucho pues a los exportadores e importadores chinos les cambia mucho su balance de su negocio porque la mayoría del trade en china se hace con dólares si yo quiero comprar a china algo los chinos cogen dólares alegremente pero luego tienen que pagar a sus empleados internamente en yuanes entonces esto a las autoridades autoridades chinas les les genera incertidumbre segundo y no por ello menos importante una volatilidad alta voy a pasar a diario momento una volatilidad alta en el dólar yuan lo que hace es que genera también daña la confianza de los inversores porque claro puede cambiar mucho el valor del yuan y contra el dólar y esto puede fastidiar mucho una inversión que hagamos en china entonces bueno ellos han dicho claramente que el banco de central de china es muy probable que siga manipulando el yuan para mantener la volatilidad en su lugar y poco más probablemente que mantengan un tipo fijo de dólar yuan y poco más vale bueno se espera lo más probable es que parece que esto puede seguir subiendo el dólar contra el yuan y toque el 7 quizás probablemente pueda tocar el 7 y luego haga un poquito de retroceso vamos a ver cómo se comporta hay mucha incertidumbre y es complicado decir algo claro pero la tendencia es claramente alcista del dólar contra el yuan estaros atentos de las noticias a ver si se llega a algún acuerdo vale entre estados unidos y china hola jorge jose jorge espero que vaya muy bien el proyecto william que vaya todo bien hola julius kim dice uy pero ese par no es el más manipulado del mundo tienen dinero para hacer con él lo que quieran así es joaquín así es hola concepción uff tranquilo alfred dice hola carlos me puedes ayudar hoy terminé de quemar mi sexta cuenta real perdí tatatá con alguien me puede ayudar tranquilo alfred relájate no problema yo siempre que pienso cuando tengo un día muy malo y he tenido días malos te lo aseguro alfred es pensar que al menos estás aquí sigues bien el dinero es importante pero no lo es todo relax no es una cantidad que te vaya a cambiar la vida te puede hacer daño es cierto lo mejor es que me pongas un privado tranquilamente y yo te puedo dar alguna recomendación lo mejor es desconectar ahora desconectar ahora del mercado parar pensar que el mercado se va a mover siempre o sea es que no parar de moverse el mercado se va a mover siempre no antes de que muchos de nosotros naciéramos en esta sala el mercado ya existía en 1800 y se movía y se movía y seguirá existiendo en el 2100 seguirá existiendo así que tranquilo se va a mover siempre vuelve a lo básico redefinir tu estrategia ver cuál es el problema si eres tú si es el sistema si es el riesgo si es el mercado tómate unos días de descanso vuelve con ganas y tómatelo como un curso el mercado es un profesor que nos puede salir muy caro te ha costado esa cantidad ya lo has dicho pues a la asúmelo se fuerte y tira para alante al frete y para adelante no hay mucho más que puedas hacer aprender del error y decir yo no quiero que esto se repita en qué estaba yo pensando cuando hice esas operaciones en qué estaba yo pensando que tenía en la cabeza vale y usarlo con un indicador la próxima vez que vuelvas a pensar así ya sabes el resultado luego que va a haber eso es como yo lo he aprendido cuando me ha pasado y veo que pierdo y tal y digo porque es que claro estaba pensando en esto y en aquello entonces de esa manera tienes un indicador que sabes que cuando estás en ese estado mental el resultado es malo gestión del riesgo etcétera gracias rafael por echar una mano y vuelve a la práctica al frete tranquilo no pasa nada yo he perdido ese dinero que tú has puesto por dos o tres en un día vale en un día esa cantidad por tres y no pasa nada y sigo aquí no me pasa nada vale me he recuperado o sea que tranquilo miguel todas las monedas se pueden manipular la pregunta dices a qué te refieres manipulado me refiero a que el dólar yuan el banco central de china tiene mucho interés con el dólar el dólar yuan por lo tanto va a manipularlo abiertamente para conseguir sus objetivos políticos y económicos lo que pasa que otros bancos y otros gobiernos que son un poquito más discretos o que manipulan menos porque no lo necesitan pero el banco de china no se corta un pelo y lo hace a cara descubierta y lo dice además a cara descubierta no tiene ningún problema en decirlo miguel ángel de qué manera es que lo manipulan pues porque es el banco central de china manipulan la oferta y la demanda del papel de la moneda los tipos de interés y otros muchos datos vale te mandamos ánimo alfred mira la sala cómo está contigo te mandamos ánimo todos todo el mundo te mandamos ánimo alfred yo me solidarizo contigo he perdido esa cantidad en un día en cinco minutos en una hora no pasa nada mira te leo comentarios no toques más no pongas más dinero vuelve a demo busca un sistema practica no pongas en el mercado el dinero que necesitas para comer como dice joaquín marta te dice compañero ánimo carlos tiene razón estarás muy bien asesorado gracias marta calma ahora calma a lamerse las heridas hay que lamerse las heridas vale que no pasa nada que eso está bien también pues mira yo te mando ahora un mensaje vale porque veo que estás ahí ya está y ya lo vas a ver vale ya lo tienes vale yo te contacto no te preocupes te doy algún consejillo vale mario dice profe cómo es la perfección de la percepción del mundo de la economía colombiana le pregunto esto porque me interesa invertir en acciones de empresas colombianas que cotizan en nueva york pues no lo sé mira estos likes van para ti alfred que grande joaquín pues no lo sé cuál es la percepción realmente para mí la mía es que es un país que bueno que ha estado cerrado un tiempo el tema del terrorismo y la política ha estado un poco complicada pero que se está abriendo que ofrece oportunidades y bueno es una gente por lo menos yo lo que he visto muy trabajadora muy abierta y bueno ahí tendrás que hacer tú tú tu trabajo de todas formas porque yo no represento al mercado soy uno más mario estás en el lugar correcto al frente no te preocupes como dice el señor gandía dice alfred el que dice que no ha tenido días malos miente ya veremos rubén ya veremos voy a leer más un mensaje más para alfred también que es importante dice de fernando dice alfred ánimo amigo te mando un cordial abrazo para de operar es lo que yo recomiendo también esto para todo regresa a la demo práctica práctica construye reconstruye tu estrategia trabaja la psicología control del riesgo ánimo que estamos aquí para apoyarte con carlos podrás aprender de todos saludos y abrazos yo he tenido días muy duros también he parecidos de estos que estás que dices por qué francisco bienvenido que me recomiendas para venir seguir aprendiendo estar aquí con nosotros y que te veas este vídeo que te voy a pasar y ya enlaces venga que voy a hablar del rublo ruso que está interesante vamos a continuar voy a hablar del rublo te recomiendo que veas todos los vídeos que se llaman introducción que te los veas todos introducción a soporte y resistencia líneas de tendencia análisis técnico psicológico fundamental vale francisco esto es para ti francisco poco a poco chicos venga vamos que alfred se va a recuperar es un tío fuerte para eso caesar la verdad es que se llama el triplete vale no se llama el tripo de pero bueno para aplicar el triplete mejor en intradía 15 minutos una hora alfred contesta dice gracias gracias a todos se les quiere mucho tomar en cuenta todos esos consejos un abrazo fuerte vale alfred estamos contigo no te preocupes yo también lo que hago cuando tengo ese alguna vez ha tenido algún mal día o explicado los mejores traders gente que ha perdido miles de millones no te preocupes y lo ves un poco como desde fuera dices bueno yo no he perdido tanto gracias te mando un abrazo alfred ánimo y fuerza vale bien voy a hablar del rublo ruso que pasa con rusia el rublo todavía sigue débil vale y eso que los precios del petróleo están un 20% más o menos por debajo hace que hace un mes qué pasa que la incertidumbre que hay sobre rusia de las de las sanciones porque rusia está ahí digamos que rusia tiene unos aliados que a eeuu no le caen muy bien entonces el tema de las sanciones y de europa mantienen al rublo esto es el dólar contra el rublo semanal que está ahora a 66.2 esas sanciones y esas posibles sanciones y esa incertidumbre mantienen al rublo bajo un poquito bajo presión repito que esto es dólar contra el rublo lo que significa que cuando esto sube el rublo baja pierde valor vale qué más tenemos que podemos hablar de rusia cualquier comentario hostil que vaya de eeuu hacia rusia o esa zona o las sanciones puede hacer que el rublo ruso pierda todavía mucho más valor puede hacer que el rublo pierda más valor y esto continúe al alza bien mientras que rusia no le dé ningún motivo a eeuu para enfurecerse nuevas sanciones etcétera puede estar todo tranquilo vale porque trump y putin se supone que se van a reunir pronto el año que viene trump probablemente esté un poquito más suave que putin y putin también es posible que esté un poquito más agresivo y más duro vamos a ver qué pasa hay incertidumbre eso mete mucha presión al rublo y también el tema del petróleo que en principio ayuda pero no está muy fuerte entonces estaros atentos al rublo vale porque puede bajar de valor todavía un poco más en el día de hoy estos días ahora atentos con lo de crimea y el como se llama el el estrecho de kirch me parece en ucrania porque ha habido una confrontación el día 26 el lunes hubo una confrontación de rusia y ucrania y esto puede escalar en una crisis política ya ha salido europa diciendo que eso es inadmisible que es territorio de la otan y tal y cual vamos a ver qué pasa vale pero lo más probable es que el rublo continúe perdiendo valor es lo más probable o tenga picos como estos que estoy marcando vale los picos estos spikes que se llaman vale los picos los veis estoy en diario dólar rublo diario es probable que sigan teniendo estos picos fuertes ahora bien si por cualquier casual el rublo empieza a ponerse fuerte nunca se sabe incluso con malas noticias se puede poner fuerte contra el dólar y rompe el 65 a la baja puede coger perder valor el rublo aumentar valor y perder valor contra el dólar vale lo tenéis en tick mil para operar vale el dólar contra el rublo eso sí mucho cuidado y precaución con estos pares que son exóticos vale bien vamos a ver el dólar contra el zloty polaco que también lo tenéis en tick mil y el euro zloty vale vamos a ver cómo está es el zloty pln es la moneda de polonia y polonia ha estado este año bastante tranquila por no decir en rango prácticamente ha estado bastante tranquilita en rango esto es el dólar contra el zloty en diario contra el pola en la moneda de polonia y ha estado bastante tranquila que pasa que la volatilidad es probable que aumente el año que viene por la presión del dólar y también porque hay elecciones el año que viene en polonia bien hay un nuevo partido que se llama justicia y leyes o eso se traduce por o leyes y justicia vale que es un partido que está apretando bastante fuerte está subiendo en polonia y si sale elegido puede empezar a cambiar el enfoque fiscal económico de polonia y buscar bajar subir los impuestos ser un poquito más estricto reducir la deuda bajar impuestos que no perdón subir impuestos que no está mal pero eso por al probablemente ponga presión sobre el zloty polaco y esto siga al alza el dólar contra el pln vale el zloty vamos a ver qué pasa cuidado con las elecciones estaros muy atentos porque si este partido gana y cambian las políticas europa puede porque europa tiene un fondo que es el fondo estructural que lo aplica a países del extra radio que nuestra no están dentro de la unión europea pero mantienen ciertas ventajas como pues rumanía polonia y otros países si hay un cambio de partido y de gobierno puede que europa les corte esa esos fondos reservados para fondos estructurales que se llama y esto pues puede hacer que sobre todo el euro pln más que el dólar el euro contra el pln que fijaros lleva todo el año la verdad en rango no se ha movido apenas estoy en diario puede hacer que rompa para alguno de los dos lados y genere una tendencia importante estaros atentos vale entonces bueno están incrementando el tema de laboral está yendo bien pero hay un coste sobre todo de la construcción hay muy poco margen en con en polonia estoy leyendo mis datos y eso hace que probablemente el banco nacional de polonia aumente los tipos acordaros de esto que estoy comentando en la national bank of poland que es eso las siglas puede aumentar los tipos en el último trimestre del 2019 vale ojo a esto vale sé que es una moneda secundaria pero estaros atentos el banco nacional de polonia puede porque la inflación está empezando a subir también y puede que el banco se ponga un poquito más agresivo vale más restrictivo el banco central en cuanto a liquidez tipos crédito etcétera vale vamos a ver qué pasa probablemente el año que viene haya más volatilidad probablemente vale estaros atentos voy a mirar el chat un momento hola jose luis jason alejandro propicios días por algunos de estos pares si se pueden operar en tick mil en el spread es un poquito más alto por lo tanto para intradía no es recomendable pero para operaciones de largo plazo muchas veces son muy bueno hay muy buenos trades cristian yo tengo mis fuentes esto yo me lo he buscado me pregunto dónde ves toda la información para estar enterado de estas cosas pues esto requiere un trabajo vosotros venís aquí ves la sesión veis la sesión pero yo me paso horas preparando las sesiones cristian tardo un tiempo en preparar las sesiones no sólo es lo que veis aquí hay un trabajo anterior entonces yo hago mi análisis cristian en diferentes páginas web miro los periódicos miro las fuentes oficiales de los bancos centrales los periódicos sobre todo y de algunos bancos también veo lo leo los análisis de otros bancos de los gobiernos etcétera y hago mi resumen es un resumen lo hago mi resumen cristian no es que esté leyendo la información de son mis anotaciones entonces no te puedo dar una página web de hecho es mejor que tú te busques un poco y en ese proceso vas a aprender que te busques tú eso mira las páginas de los bancos las páginas de noticias las páginas oficiales de los gobiernos de europa etcétera voy a leer el comentario de miguel que dice alfred créeme cuando te digo que estas clases te suben el ánimo y te ayudan a continuar a pesar de los fracasos que a fin de cuentas son sólo los perdaños al éxito y aquí no es quien puede golpear más fuerte subir más rápido la cuenta sino el que puede aguantar más golpes y seguir de pie tener una cuenta viva para seguir operando mañana hay un día os pasaré un documental que tengo que ver y pedir permiso porque obviamente no es es un documental que está muy bien de traders en chicago vale y analizan estudiar a varios 3 a 3 4 5 traders algunos de ellos muy exitosos otros lo han perdido todo gente que ha perdido muchísimo muchísimo dinero vale 500 mil dólares mucho dinero una casa dos casas y uno de los traders exitosos decía ahora me acordado gracias al comentario de miguel ángel gracias decía no es sólo el dinero que ganes es el dinero que puedas mantener después no es sólo el ganarlo es mantenerse porque él decía que hay gente que ha ganado mucho dinero pero luego lo ha perdido entonces tranquilos al gandía esto todo esto es un trabajo y quiero pues que lo valoréis como dice te lo curras mucho y tal no es fácil encontrar estas informaciones pero bueno con experiencia y la verdad es que el inglés ayuda sabiendo inglés tienes muchas fuentes por ahí todos los gobiernos los bancos centrales el financial times el wall street journal los periódicos sacas esa información y te haces tu tomo cafetito entre periódico periódico claro exacto joaquín quiere subir tipos para que como la inflación está aumentando pues para que la gente invierta y mueva el dinero hola cristian bienvenido vamos a continuar vamos a mirar la rupia india por favor que la rupia india está muy interesante también el instrumento es usd y nr la rupia india estoy en gráfico diario y ojo que está cogiendo fuerza la rupia es si baja es que sube de valor qué pasa que india no quiero ser agorero ni dar cosas negativas pero de lo que he estado viendo y analizando tiene una vulnerabilidad externa muy fuerte vale se avecina una crisis bancaria probablemente esperemos que no suceda o la sepan llevarlo bien pero hay un riesgo bancario muy importante en la india hay un riesgo bancario en la india porque porque bueno primero que tiene un déficit brutal vale tiene un déficit importante en la balanza comercial vale tiene un déficit es decir cuando un país exporta menos de lo que importa se dice que tiene un déficit en la balanza comercial vale entonces en line la india tiene ese déficit porque porque compra más de lo que exporta vale compra más afuera de lo que vende compra más entonces tiene un déficit comercial y esto es un punto débil para su economía además tiene una dependencia en el petróleo también importante consume muchísimo petróleo en la india y si el petróleo empezará a subir que ahora de momento fijaros esto le está ayudando vale os voy a enseñar una cosa también otro detalle interesante mira el la rupia tiene una correlación con el petróleo interesante voy a comparar el petróleo west texas voy a poner un ejemplo fijaros voy a poner un poquito más bonito aquí fijaros la correlación que tiene parece que no pero tiene una correlación interesante fijaros el dólar o la rupia está subiendo de valor fijaros la rupia arriba sube porque cuando baja dólar contra la rupia es que te dan menos rupias por el mismo dólar vale y el petróleo fijaros también lo que hace vale ya para que lo anotéis y lo sepáis para un futuro la india tiene una una dependencia importante con el petróleo entonces están muy correlacionados entonces la economía puede solventar esa crisis y esos problemas cuando el petróleo está barato pero en el momento en el que como el petróleo empiece a subir uff le va a poner muchísima presión a la rupia a la economía india y demás entonces fijaros esa correlación ahora está subiendo la rupia porque el petróleo está bajando bastante entonces claro esto es importante qué pasa que ahora hay un problema sobre todo con el riesgo bancario y es que tienen añadido a la presión externa la vulnerabilidad externa de la india tienen un ratio de un 11.6 por ciento de préstamos no rentables que se llama es decir de todos los préstamos del sistema bancario indio el 11.6 por ciento pierde dinero o está plano o no rentable porque los bancos lo han dado a unas malas condiciones porque han cambiado cambiado las condiciones etcétera lo que sea además ha habido algún escándalo y algún banco que ha caído y la confianza en el sector bancario está perdiendo mucha fuerza en la india no la liquidez también está siendo reducida por lo tanto los peor parados van a ser los bancos propiedad del estado los bancos estatales van a ser los peor parados porque son los que han dado más préstamos también y como empiece esto a subir y la gente no pueda pagar esos préstamos pues es que aunque los paguen aunque los paguen pierden dinero entonces bueno a ver qué cuidado a ver qué sucede porque el banco de la india pues está esforzándose en resolver esos problemas de la deuda importantes y encima hay elecciones en las próximas en la próxima primavera y vamos a ver qué pasa vale mucho cuidado con la rupia está interesante entonces varios escenarios aquí no hay cambio de gobierno los bancos siguen bastante mal el petróleo rebota un poco pues es probable que el dólar suba aquí contra la rupia es muy probable que suba opción b cambio de gobierno cambian un poquito las condiciones el banco central echa una mano los bancos y mejora un poco como mucho lo veo hasta lateral plano lo puedo ver hasta plano plano lateral un poquito pero no creo que baje tampoco infinito el dólar contra la rupia es decir tiene problemas y lo que se puede hacer es tirar un fivo de aquí aquí importante aunque ya ha roto el 382 y bueno mientras estemos por encima del 67 en principio la tendencia del dólar contra la rupia es alcista vale es un par interesante que da tendencias interesantes vale voy a mirar el chat gracias a ti leo un abrazo voy a ver si me da tiempo concepción al final del día vale freddy perdón concepción que ha visto freddy entrar hola ese era el dólar contra la rupia marvin el último continuamos voy a mirar al peso venga quería mirar alguna otra pero voy a mirar al peso concepción a ver qué pasa antes de terminar la sesión dólar contra peso mexicano y ojo fijaros que también tiene cierta correlación bueno por el dólar no con el petróleo cuando baja el dólar el petróleo pues sube el dólar es totalmente normal bien el dólar contra el peso cómo está este par voy a poner el semanal yo no lo he estudiado tan en profundidad y probablemente vosotros tengáis muchos de vosotros que sois mexicanos tendréis más información de mejor calidad y sabréis mejor el día a día de la política que yo lo que sé es que ha habido un cambio de gobierno que han firmado el nuevo tratado de comercial entre eeuu canadá y méxico que eso es positivo para el dólar para el peso es positivo para el peso lo que sí que sé es que este par el peso mexicano ha estado perdiendo valor durante un tiempo desde el 2014 no ha parado de perder valor el peso hasta hacer un máximo en el 22 pesos por un dólar ahí en el 22 vale ha hecho un máximo y vamos a ver qué pasa porque ahora está un poquito en lateral ha habido un cambio de gobierno cierto ha entrado ya el nuevo presidente o todavía no un abrazo william nos vemos pronto hola luis acá cuando entraba en la en el despacho el nuevo presidente de méxico esto me interesa si alguien lo sabe creo que entraba ya en breve no entonces hay que tener en cuenta que aquí hay una serie de mínimos importantes que dan fuerza al dólar el dólar ha estado muy fuerte pero vamos a ver si rompe bueno mientras esté por encima del 20 en realidad que es un número psicológico 20 pesos por un dólar le daría fuerza en principio eso le da fuerza al dólar vale mientras estemos por encima del 20 es un número psicológico muy fuerte 20 dólar contra el peso si sigue por encima del 20 en teoría la tendencia es alcista lo que pasa que la última vez que subimos por encima fue incapaz de aguantarlo y cayó otra vez vamos a ver si esta vez aguanta por encima del 20 y el siguiente nivel a tener en cuenta sería el 21 00 sería el siguiente nivel vale este fin de semana no vale perdonad porque yo sabía que iba a ser ahora pero no tenía claro el día exacto este fin de semana entra el nuevo presidente no creo que es socialista y vamos a ver qué pasa el 1 de diciembre bien el sábado gracias chicos vamos a ver qué pasa a ver si hace algún cambio gracias gracias y a vamos a ver qué pasa cuando hagan el cambio en principio yo creo que va a ser un presidente siempre los presidentes nuevos siempre hablan de mucho cambio y de mucha historia pero luego suelen seguir un poco la dinámica anterior y lo que dicte pues la economía y los mercados en realidad vamos a ver qué pasa de momento lo veo un poquito en rango está haciendo este triángulo como vemos voy a bajar un momento a diario gráfico diario a ver qué nos dice el técnico hombre el peso estaba bajo presión porque es que el dólar está muy fuerte el dólar está fuerte en realidad yo no veo cambio de tendencia del dólar contra el peso por lo menos hasta que como he dicho no caiga el 20 y en última instancia el 19 30 vale el 19 30 es decir toda esta zona si el dólar cae hasta aquí es una zona de posible compra 19 80 19 60 un descuento comprar baratito no comprar el máximo pillar un precio barato y que rebote ahí y vuelva a testear otra vez el 20 por otro lado puede tener el dólar un fin de año muy bueno continuar por encima del 20 romper el 21 que está aquí arriba y hacer un nuevo máximo y el peso seguir bajo presión que no lo creo eh porque yo pienso que estas dos economías les interesa mantenerse en un rango entre 18 entre el 19 y el 21 es un rango bueno tanto para méxico como para eeuu porque tienen mucho negocio entre ellos y es un rango que parece bueno el dólar contra el peso mexicano julio atentos a lo que diga el nuevo presidente cualquier cambio importante puede cambiar el instrumento la tendencia pero lo que han llamado el nafta 2.0 que es el north atlantic free trade agreement que eso es lo que significa las siglas el tratado de libre comercio de américa del norte 2.0 que es el nuevo acuerdo que han firmado eso es positivo para el peso para el canadiense y para el dólar diario julio Pepe comenta dice me parece que quieren acabar con el petrodólar ya hay países que pagan sus transacciones con su propia moneda países que respaldan su moneda con oro otros lo intentaron como gadafi jusein y acabaron mal a ver qué pasa Pepe a ver qué pasa no es fácil no es fácil vale tener en cuenta que el dólar se usa mucho porque claro tú cuando quieres comprar un barril de petróleo lo pagas en dólares entonces tienes que cambiar a dólares por lo tanto ya tienes ciertamente manipulado el precio del dólar del petróleo porque se paga en dólares si hay un dólar muy fuerte cuando cambio a dólares para comprar petróleo compro menos petróleo si el dólar está débil compro más petróleo por eso son inversamente están inversamente correlacionados petróleo sube dólar baja dólar baja petróleo sube vale para que ya lo sepáis bien que me falta me faltan algunas monedas el ram sudafricano que lo podemos mirar si me da tiempo hay otros países pero vamos méxico en principio yo no creo que cuidado con la inflación eso sí en méxico porque parece que no está subiendo lo que quieren y eso supone un riesgo y en cuanto a en cuanto al crédito externo bueno las agencias de rating también pueden bajarlo un poco pero por lo demás este año ha sido el peor año de que de que monedas del peso argentino de la lira turca del ram sudafricano y del rublo ruso esos han sido los las peores monedas contra el dólar este año vale las monedas emergentes que peor han desean se han movido se han desarrollado contra el dólar podemos mirar el dólar contra el ram que también lo tenéis en tick mil y está interesante vale lo podéis operar con tick mil y bueno suda lo que es el tema de sudáfrica es uno de los países más ricos de por no decir el más rico de áfrica es un país que tiene algunos problemas de deuda y sobre todo de rating los bonos y demás es decir hay unas empresas que dan un de la c a la b a la a dan un rating crediticio vale no voy a decir los nombres pero hay empresas que dan un rat un rating dependiendo de cómo está la economía entonces ahí sudáfrica puede tener problemas con el rating de financiación y que su moneda ahora está subiendo de valor porque podemos ver cómo el dólar contra el rand está bajando ahora un poquito y haciendo de hecho un cambio de tendencia podríamos decir que es tendencia bajista porque ha roto ya el triángulo vale el 14 lo tenéis en tick mil y este par da buenas tendencias yo en su día le saqué buenos pips a este par aquí en el 2015 estuvo súper rico fijaros 2013 2015 no paró de subir el dólar contra el rand sudafricano no paró de subir fue una cosa muy rica sólo hay que comprar dejarlo correr y cobrar encima del interés del swap vale estaros atentos ahora mismo ha roto el triángulo bajista en el 14 y está para venta en realidad está bajista para para el dólar este par vale estaros atentos que puede dar una buena tendencia aunque en realidad como el dólar está muy fuerte yo en realidad lo que sí que estaría buscando es un descuento en qué zona la zona del 13 10 esa zona es una zona muy interesante 13 10 voy a ver el chat un momento a ver cómo está gracias a ti concepción es un placer leonardo hoy estoy hablando de economías emergentes por eso no estoy mirando ni el euro ni la libra mañana en café y mercados lo podemos ver vale no te preocupes que no va a cambiar mucho de un día para otro joaquín que aumenta el problema es que no hay una moneda mundial se ha aceptado que sea el dólar de momento pero se comentó una vez que hay contratos con caducidad muy larga así que es complicado quitarle sitio al dólar ese es el problema que muchos productos de deuda de commodities de cosas que son van unidas al dólar china tiene muchísima deuda de eeuu y la tienen dólares entonces claro no es la moneda oficial mundial pero es como la mayor economía la más potente y se da por hecho en muchos países que tienen el dólar directamente como moneda sin más vale lo siento leonardo es que no quiero salirme del plan y el europa un además lo he hecho esta mañana esta lateral ligeramente alcista porque ha testeado un fibo ahí vale el 0 8 8 ligeramente alcista vale mañana lo miramos en café y mercados bien chicos y chicas en realidad me queda el peso que está muy mal pero no creo que nadie vaya a operar el peso lo podemos ver aquí en el gráfico fijaros 38 pesos por un dólar está la cosa complicada fijaros que empuje que burbuja y del dólar contra el peso fijaros en un año de 18 pesos por un dólar a 37 38 cuidado con argentina y a la gente que está en argentina que se le cuide mucho sus inversiones y sus activos que no sufran por esta bajada del peso cubrirse lo máximo posible y esperar a que esto se calme la idea es que esto haga un poco de retroceso no porque esto es un poco locura verdad lo más es que lleva subiendo sin parar desde el 2008 o sea es que la crisis en argentina no ha parado desde el 2008 que estaba a 3 pesos por un dólar y ahora son 37 o sea es que eso es una locura está parabólico yo espero que haya un poquito de burbuja y rompa aquí a la baja el 35 y recupere un poquito el peso porque si no no tiene buena pinta el real el real brasileño también es un par muy exótico que muy pocos bancos y brokers os van a permitir operar os lo digo por experiencia pero bueno está parecido brasil tiene mucha expectativa también de crecer vamos a ver qué pasa de momento está en un precio una especie de hombro cabeza a hombro aquí estaría alcista el dólar vale en general estaría alcista el dólar exacto eso es lo único bueno que tienen como dice oscar dice está bien para viajar a argentina esta primavera porque nos sale más barato los extranjeros es cierto es cierto es cierto tenemos el peso colombiano que son los cop dólar cop cop yo lo he trabajado mucho este par cuando estaba en la empresa anterior como dealer teníamos grandes movimientos contra el peso contra el bueno hacíamos trades para clientes y forwards flexibles con el peso colombiano porque había pues inversiones y está interesante es un par interesante pero que no recomiendo que hagáis trading del peso vale del cop no recomiendo que hagáis trading del cop vale fernando si recomiendo que lo miréis que lo analicéis que lo estudiéis eso sí pero no recomiendo que hagáis trading de pesos colombianos por especulación vale o inversión porque es un par muy complicado no lo voy a mirar pepe tampoco el bolívar me dejo los colones me dejo muchas monedas que no voy a mirar no voy a mirar el dirham marroquí no voy a mirar el dólar de singapur no voy a mirar muchas otras monedas vale y en realidad pues lo vamos a dejar ahí porque ya hemos cubierto la mayoría de monedas es importantes interesantes estaros atentos sobre todo de las elecciones en la india y en polonia porque pueden cambiar el rumbo de esos trades de esas de esos mercados de esas monedas de esas tendencias en principio el dólar sigue estando fuerte favorito estaros atentos por el peso colombiano es muy complicado de operar por temas regulatorios porque tienes al banco de colombia al banco a la como se llama la así me viene el nombre la que no me viene ahora el nombre que mira que he trabajado yo con ellos la madre mía esta como se llama la que no me viene el nombre ahora la mente hay varios varios digamos los la regulación en colombia es muy complicada y operar pesos es muy complicados van a pedir muchísimos papeleos vale muchísimo papeleo vale entonces el banco central de colombia pero hay una que no me viene el nombre ahora hay una un cuerpo regulatorio la esta fiducia no me acuerdo ahora bueno da igual que es muy complicado vale pol que no te recomiendo además es que es muy difícil que encuentres alguien que te dé la contrapartida es por eso por lo que te lo digo polo no no me refiero al banco de la república me refiero a superintendencia financiera puede ser que sea así puede ser que sea eso caesar sí pero tiene un nombre la dian sí exacto la dian y todo esto y la superintendencia como extranjera como extranjeros y como empresas yo sé lo que es y se he trabajado con el banco colombia he trabajado con muchos bancos con algunos los bancos más grandes teníamos negocio con empresas el bbva tiene una presencia muy fuerte en colombia que es un banco español y para hacer un trade para un cliente en colombia eso era había que enviar hasta el carnet de identidad como el que dice había que enviar muchísimos papeleos es decir es complicado hacer trading de cops de pesos no recomiendo hacer trading de pesos si veis una cosa muy interesante y os llama la atención adelante pero digo que es complicado en cuanto a tema regulatorio y legislativo os van a pedir muchos papeles pero no pasa nada igual gracias por la ayuda a caesar y emerson también gracias por la ayuda bueno chicos vamos a dejarlo ahí vale que vamos a hacer una hora casi espero que os haya gustado esta sesión que hemos revisado un poquito las economías emergentes en general estaros atentos el año que viene va a ser un año muy interesante va a ser un año muy interesante estaros atentos chicos mañana es un día mañana y el lunes van a ser dos días especiales interesantes mañana voy a estar a las 9 30 como siempre coffee and markets y luego la sesión especial de la tarde las voy a hacer a las 14 horas sé que es muy pronto para algunos de vosotros pero no puedo hacerlo a otra hora es imposible tiene que ser a las 14 y ahí hablaré de algunas cosas nuevas interesantes para el día para la semana que viene vale mañana a las 14 horas sesión especial del viernes 2 o 3 probablemente a ver si lo puedo poner a las 3 mirar el calendario yo avisaré estaros atentos porque va a estar muy interesante y hay noticias nuevas vale habrá noticias y habrá novedades y habrá cositas camilo no lo sé desde luego pregunta el cop es complicado para el extranjero para los colombianos para mí es complicado desde fuera gracias rafael por poner el calendario para mí como inversor o trader externo es complicado me he encontrado que ha sido muy complicado y han pedido muchos papeles para operar pesos para hacer operaciones financieras de pesos o inversiones han pedido mucho papeleo vale mucha regulación y mucha vigilancia y tal que me parece bien pero simplemente nada más para los colombianos no lo sé porque no soy colombiano no vivo allí gracias césar césar que es mejor operar con tics o velas japonesas es diferente es diferente vale porque las velas japonesas son unas está basado en tiempo y los tics está basado pues en los tics no está basado en el tiempo vale ya hablaré de hay una directo que lo llame otros tipos de gráficos que ahí hablo de los tics gráficos de tics de point and figure de los kajichars de renko hablo de renko y de otros tipos de gráficos vale césar se llama otros tipos de gráficos lo tienes en youtube o en facebook mañana tienes que esperar hasta mañana vale ahora me lo pongo pepe morning star bini moore que bueno qué bueno me lo voy a poner ahora un ratito pepe gracias por el tema luis tienes que hacer el cambio no lo sé creo que en colombia son las 8 de la mañana gracias marco un abrazo fuerte creo que es a las 8 el de la tarde es a las 8 gracias concepción y el resto chicos y chicas un placer gracias por pasar este ratito conmigo y analizar las economías emergentes un saludo a la gente que nos ven en diferido un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte especial para alfred todo el mundo con alfred hoy es un máquina y vamos eso para ti no es nada alfred tranquilo que la vida sigue vale un beso especial y un abrazo fuerte para alfred nos vemos mañana dani eso es perfecto yo lo he hecho muchas veces dice me voy a pasar diciembre mirando vídeos mejor así estás más concentrado y el mercado seguirá moviéndose en enero no te preocupes un abrazo fuerte para alfred vale gracias rubén emerson julius y para todos los demás gracias 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 un placer chicos de verdad gracias por estar aquí conmigo este ratito mañana más y mejor aquí con la familia trader con tic mil y tito charly hasta mañana cierro la sala todos somos alfred un beso fuerte hasta mañana hasta mañana chicos un abrazo buen trading buena tarde chao chao fuerza pol prefiero operar en enero marzo diciembre tiene dos semanas dices buen mes para operar diciembre a partir del 20 de diciembre del 24 ya del 21 24 olvídate tiene dos semanas tres vale las dos primeras a partir de las dos primeras semanas normalmente no es un buen mes pero cómo lo voy a saber yo a pol es como si me preguntas el euro dólar va a llegar a 110 yo no sé si diciembre va a ser un buen mes para operar porque no sé lo que va a hacer el mercado polo no lo sé entonces no te puedo decir si yo supiera que se va a mover mucho te diría sí diciembre es muy buen mes normalmente no suele ser muy bueno vale gracias piénsalo gracias marta samuel oscar marco asdrúbal pol marco ya lo he dicho samuel etcétera cierro la sala abrazos fuertes hasta mañana un beso hasta mañana chao chao